G.Carrie, marcando ¡Hey! 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 ¿Alguien está? ¡Quítelo! El triunfo completo de vuestro curado para el Perú, América y el mundo ¡Donito! Para toda la gente que va a salir a estar pasando ¡Dale estamos! ¡En estación de barracos! ¡Llevate la mano! ¡La mano se arriba! ¡Eso! ¡La mano se arriba! ¡Eso! ¡La mano se arriba! ¡Eso! ¡Calidad, experiencia, mostrar! ¡En ese hermoso escenario, cántalo! Con mi lanchita en contama busco la carla y mi entura para llevarle a mi amor a dar no sabe cuánto la quiero para llevarle a mi amada no sabe cuánto la quiero ¿Cómo dice? busco la carla y mi entura busco la carla y mi entura no sabe cuánto la quiero para llevarle a mi amada no sabe cuánto la quiero para llevarle a mi amada ¡Ay, sirenita! ¡Ay, sirenita! cuando te quiero ¡Eso! 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 Eso! ¡Eso! ¡Eso! La gente hermosa que les ha razonamiento Muy bien, primeros instantes, señoras y señores, de nuestra presentación. Feliz y contento de estar con todos ustedes. Gacho, Gacho, hola, hola, querido, querido. Por favor, no te escuchan. Paimito. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? ¿No me escuchan? Vamos a sortear una borra original de nuestra marca para que se oyen el recuerdo, ¿ya? Vamos a hacer una pregunta, vamos a jugarlo con ustedes. Así que, normalmente los acercan aquí y los responden nada más y se los regalo. Muchas gracias. Esta canción se llama Policía, la competición de los guantes de ustedes. Salud para Mindo y toda la bacha que sea por allá pasándola bien. Saludos, muchachos. Para la familia Cárdenas, para Luchito Cárdenas, con mucho cariño. Muchas gracias por venir. Bienvenidos, amigos. Para relación para ustedes, ¿ah? La señora Carmen Casas. ¡Soy bien, saludos! Contentísimos, señores y señores. Presentamos esa canción. Ahora, ¡sus! Bienvenido, saludos. Para todos los colegiados de Perú, Bolivia, Chile, el grupo, de Bosú Jurado Zulita. ¡Eso! Estamos en la estación de Barranco. ¡Gosué Jurado Junior! ¡Vamos, gozano! ¡Ahora escúchalo, Perú! Línea Colegiala, se quiso risa. Línea Colegiala, esta nochecita. En una esquina, te estaré esperando para acompañarte hasta tu recita. Éxito tras éxito, canción, otra canción, para ti. Quiero tenerla, quiero besarla, mi colegiala, mi dulce amor. Quiero tenerla, quiero besarla, mi colegiala, mi dulce amor. ¡Ahora escúchalo, mi dulce amor! ¡Ahora escúchalo, mi dulce amor! Linda colegiala, dulce tu serrisa Linda colegiala, esta nochecita En una esquina, estaré esperando Para acompañarte hasta tu casita Quiero tenerte otra vez, sin orar Quiero tenerla, quiero besarla Mi colegiala, mi dulce amor Quiero tenerla, quiero besarla Mi colegiala, mi dulce amor Quiero tenerla, quiero besarla Mi colegiala, mi dulce amor Quiero tenerla, quiero besarla Mi colegiala, mi dulce amor Seguimos con los saluditos respectivos Ya se viene Regalo de premios Se viene la corna Una cervecita Ya se viene la primera esa gente hermosa Mucha novedad, mucha sorpresa por el público La pase bien Disfrute con todos nosotros Una experiencia inolvidable Hoy por primera vez en la estación de Barranco Un saludo para ti Y toda la marcha por allá Daniel, hoy día regalamos Ginés Montalvo Gracias a mi amigo César Montalvo Cuatro niñas de Panagamas Así que estamos muy agradecidos Por su presencia A los señores Montalvo Un saludo para mi amigazo Gerardo Hanamba Y su esposa y familia Con su cariño Muchas gracias por venir Un saludo para ustedes, amiga Cuidado y un querido Con mucho cariño La pequeña Rusia Señoras y señores Continuamos con el show El espectáculo Sigue la canción Para ustedes Ahora Permito a la cervecita Suena Para ti con mucho amor Éxito con todo el cariño Para ti Macle Del raízoso De mi galandito Es un poco Del igualdad De su estilo Cuidado Sobre mi mesita Me puse a llorar Me puse a llorar Sobre mi camita Me puse a llorar Es el laticero Maldito pobre Solo son testigos Es el latino Es el latino Es el latino La gente hermosa Dejar de huaycán Está por aquí Es el latino Maldito pobre Maldito la pesero Si has dado Y me puse a llorar 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 Sin llorar Sin llorar Y me puse a llorar Y me puse a llorar Y me puse a llorar Maldito pobre Y me puse a llorar 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 Maldito papi Maldito la pesero Si has dado Y me puse a llorar Y me puse a llorar Y me puse a llorar La gente hermosa Que está bailando Si, 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 si Para la gente más alegre Se viene el regalo Para el bloque más alegre ¿Ya? Si quieren una canción De su gusto Con toda la confianza Del mundo Estamos cerca Si quieren debajo también ¿Ah? Paquemos ahí una chela Pide tu canción preferida Y la tocamos Así que Mucho cariño Para todos ustedes Un saludo para Jaimito Samayoda Y su hijo amoroso Con mucho cariño Para todos ustedes Se viene el regalo de Guinness Para el público Para el público Una de ratablanca puede ser Recalcamos El público se puede acercar Con toda la confianza ya A dejar su notita de saludo O reclamar su canción Con toda la confianza ya Estamos con todos ustedes Para complacer a todo ese público hermoso Bravo Muchito López La familia López Listo Para la familia López Y no a la marcha más alegre Que la está pasando bien Quítame la vida Santa Lucía Tomaré veneno Luchito Cardenas Muchas gracias por venir Amigo Con toda la familia Esta canción se llama Quítame la vida Santa Lucía Tomaré veneno Tomaré un poquito de licor por ti Recordamos ese clásico Con todo el amor Maestro Suena, suena ¡Aquí! 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 Los veros de la tupia ¡Aquí! 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 ¡En un poco pronto! ¡Aquí! 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 Tomaré veneno porque no quiero más Tomaré veneno porque no quiero más Quítame la vida, maldito veneno Para por mi ganar, el sangre yo te dirá Quítame la vida, maldito veneno Porque es imposible que vuelvas conmigo Son las canciones seleccionadas Ya me dios, eh, Alfredito ¿Quién me dijo salud? Quiero de la vida, maldito veneno Quiero de la vida, maldito veneno Bienvenido, bienvenido Bueno, si tú me caes, si tú me caes Así, así Tomaré veneno porque no quiero más Tomaré veneno porque no quiero más Quítame la vida, maldito veneno Para por mi ganar, el sangre yo te dirá Quítame la vida, maldito veneno Porque es imposible que vuelvas conmigo La familia se toman Recordando acá una de las canciones Con todo el amor, con todo el cariño Con todo el aprecio La gente hermosa desea mirar un poquito a poquito Buenas noches, señores y señores Primeros instantes de nuestra presentación Y como siempre, contentísimos de estar en ese gran reencuentro Con todo el público hermoso que disfruta De cada una de nuestras canciones Ahí está Vamos a regalar, señores y señores, premios Gracias, chicos Para el bloque más activado de la noche, creo yo Creo yo Estamos un poco nerviosos, pero ahí vamos Adelante, Josué Por primera vez Por primera vez estamos en un lugar así Bueno, bueno Muchas gracias a mi padre, Josué Fuera Oceta Quiero regalar un gorrito, miren ¿Viste la marca? A la mesa más pilas A la mesa más pilas A ver, vamos a hacer una bulla, ¿ya? ¿Quién hace más bulla por aquí? En la forma de que Solamente van a decir Génesis, nada más, ¿ya? Génesis, nada más A ver, vamos a verlo Vamos a ver una bulla por aquí Génesis, Génesis Génesis Génesis, un empate ¿Por allá? Carmen Casas Lo máximo Carmen Casas, usted tiene muchos regalos ya De los años 80 Tiene coleccionado ya muchos regalos A ver Si saben en qué año falleció mi padre Se los regaló 94, escuché 94 Ya, vengase Que se venga, que se venga por aquí Que se acerque al escenario Venga, venga, venga Se le va a entregar la gorra original Acércate, acércate Maestro 94, dijo ¿Seguro? Mira, sube rápido Tiene que ser vivo Claro Fuertes los aplausos para el caballero Una foto Fuertes los aplausos Que se sienta el cariño a él Eso, la fotito para el recuerdo Con el increíble La primera guitarra Josué Jurado Jr Hoy estamos Por primera vez en la estación de Barranco Josué, vamos Ahí tienes esa gorrita para el verano Bueno, esta canción se llama Tierra Mía, Tierra Amada Lo compuso mi padre en el sexto volumen Con Rey El Safari En el año 91 ¿Ok? Uno de tus hijos, Carmen Casas ¿Es anónimo el que está? ¿O lo quiere hacer presente? Josué, un regalo Para ti Para ti Para él, ¿no? Gracias a Jim Holtalbo Tenemos un regalo más Para continuar Una dama que se acerque, por favor Y que me dio dos canciones De la Grupación Genesis Nada más ¿Qué canta, caperlita? No, rápido Dos canciones nada más Al toque ¿Qué más? Ya Eso Fuerte los aplazos Fuerte los aplazos Eso Ya se viene el regalo de jeans Muy bien Al toque Se vienen preparando Silinita y colegiala Ajá Faltan tres jeans más Gracias a Jim Holtalbo, ¿ya? Lo máximo Jaimito Mucho cariño para todos ustedes Disfrutemos esta canción hermosa Queremos que el público baile, por favor Que se sienta alegre, contento, feliz Porque todo inicio tiene su final, ¿ah? Mira, estamos hablando de un poquito tiempo Vamos a bailar Porque acá solamente nos dan hasta lo que queda Que es once y media Así que, ¡pip! Nos vamos, ¿ya? Vamos a bailar Marcando Ok, presentamos esta canción Carlitos, el popo, no se escucha nada La gente hermosa que está tomando, salud Brillando con luz propia Con trayectoria Experiencia Josué Jurado Jr. Ahora Para ti Escucha, Perú La calidad Experiencia Es el grupo más completo ¿De quién? Díselo, Perú, díselo Si la suerte no trato mal ¿Qué voy a hacer? Sufriendo, llorando, andaré Salud a Dios Salud a Dios Bailada Con su curado Lo cantamos Dice La calidad Joradilla Tierra amada Te recuerdo con tristeza ¿Qué me haces? Si la adolescencia Hoy recuerdo con los años Tampo verde, ¿qué me haces? a mi en mi alma y al cantar de mi guitarra pronunció tu nombre que sí, tan fue su nombre el universo de mis sueños otro tanto yo lo quise ay no puedo olvidarlo ay señor, las miraron apalé esta pelo sufro, sufro, lloro, lloro por eso recuerdas vamos a ir, seguidos en mayor salud qué lina canción es Carlos Ríos el hombre que está contento, feliz ¿saben por qué? ¿dónde están las mujeres solteras? levanten la mano, ¿hay mujeres solteras sí o no? ¿dónde están las mujeres solteras? levanten la mano, levanten la mano ¿dónde están las mujeres que ya no quieren saber nada? y los hombres dan de la mano ¿dónde están los varones solteros? un siluido de los varones solteros queremos queremos que el público comparta todas las canciones y ahora queremos al público baile doce esa noche seguimos avanzando gracias a Dios y eso 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 si Cozuela ay qué dolor ay qué dolor suelta mi corazón Porque fuiste mala Que el libro se viene preparando, ya se vienen más regalos Queremos que el público se acerque con toda la confianza, reclame sus canciones Hagan llegar su notita de salud, anoten en su C, nada más Para complacer a toda la gente bonita que ha venido por aquí a pasar la gay Hoy sábado, perfectos fin de semana Para que la pasen súper chévere con toda la familia, mis sabes Eso, la gente bonita que está llegando recientemente Bienvenidos Y llegó, llegó por aquí Esta canción va para Edwin Lo más, ¿no? Me estoy queriendo, ¿cómo es, cariño? La mesa 33, ya se vienen en el hospital Lechucita, están pidiendo Salud para Jenny, Hugo La gente de Chorrios, Perú, lo máximo Salud para Richard, Paul, Daisy, Cristal Mesa número 15, la gente de Santa Clara Ya se vienen Lechucita, en breve Y recordamos esta canción A seguir bailando Claro Y el grupo más completo del Perú Yo sé que tú te lanzas en la canción, ¿sí o no? Salud, salud La gente A ti A ti A ti La gente de Santa Clara Las horas pasan Me desespero Quiero ver qué puedo hacer No te das cuenta Que mi cariño es para ti No te das cuenta Que mi cariño es para ti Carnito Rojas Nos vamos a San Lorenzo Y toda la sección Estoy queriendo como se quiere No estaría solo una vez Estoy hablando como se llama En este mundo solo una vez No te das cuenta Que mi cariño es para ti No te das cuenta Que mi cariño es para ti Ay, yo fui a tu casita Que mi chiste poderte ver Las horas pasan Me desespero Y quiero ver qué puedo hacer No te das cuenta Que mi cariño es para ti No te das cuenta Que mi cariño es para ti Ay, yo fui a tu casita Ay, yo fui a tu casita A ti, solita, te quiero Ay, yo fui a tu casita A ti, solita, te amo Ay, yo fui a tu casita Yo sé que sí, yo sé que sí No te das cuenta No te das cuenta Que mi cariño es para ti No te das cuenta Que mi cariño es para ti No te das cuenta Que mi cariño es para ti No te das cuenta Que mi cariño es para ti Rosa y fruta De lo mejor de la cumbia, tropical andina Para todos ustedes Y la gente hermosa hecho en ríos Ahora ¿Dónde estarás, palomita blanca? ¿Dónde, dónde? Tengo las ojos pasados de llorar Adiós de ti, no querés ser bien Vuelve a tu nido, palomita blanca ¿Por qué te has marchado? ¿Por qué me has dejado? Sabías que te amaba Cariñito mío ¿Por qué te has marchado? ¿Por qué me has dejado? Sabías que te amaba Palomita blanca Vamos a complacer los pedidos musicales Para toda la gente más activada de la noche Que la está pasando bien Queremos que sigan llegando las notitas de saludos Las canciones Y empezamos, y empezamos Con los pedidos musicales Y los saludos repetivos Para toda la gente hermosa de Chorrillos Que está por aquí La gente de Ate Calito Rojas La gente de Santa Clara Salud San Juan El Urigancho Lo máximo a todos los muchachos Presentamos esta canción Con mucho cariño para todos ustedes Éxito que suena Para ti, mis amigos De La Estación de Barranco Los dos en esa noche Yo sé que te gusta Vamos a hallarlo, mi gente En la pista Drogida Dímelo José Lucas Y el grupo más completo en Perú Para ti Y ahora Mano para arriba Eh, eh Mano para arriba Eh, eh Mano para arriba Eh, eh Y eso es Musiando Mi galanina Para todos ustedes Lo cantamos todos Otra Lechucita Van y dolza Con su canto No me dejan ir a mí Otra vez Lechucita Van y dolza Con su canto No me dejan ir a dormir Yo pregunto ¿Se la sabe o no? Parece que ya supiera Parece que aliminara Parece que ya supiera La hora de la verdad Parece que ya supiera Parece que aliminara Parece que ya supiera La hora de la verdad Sigue vacilón Suena que soy No se ve nachi Pasa de una coronita nomás Unita nomás Y ahora Sírvete yendo Toma que toma Sírvete yendo Toma que toma No hay caminos No hay caminos Eso sí Solo éxitos seleccionados Ahora escucha Aquel día Cuando fuera En mi tumba El malo va a estar llorar Aquel día Cuando fuera En mi tumba Añito voy a llevar Y como dice Fuerte Llevaré lo que he tomado Llevaré lo que he gozado Llevaré lo que he sufrido Esa es la pura verdad Llevaré lo que he tomado Llevaré lo que he gozado Llevaré lo que he sufrido Esa es la otra verdad El día que muera Pasó Solo en mí te recuerdas Quedará Llevaré lo que he tomado Llevaré lo que he gozado Esa es la pura verdad Y lo cantamos otra vez Llevaré lo que he tomado Llevaré lo que he gozado Llevaré lo que he sufrido Esa es la pura verdad Llevaré lo que he tomado Llevaré lo que he gozado Llevaré lo que he sufrido Esa es la pura verdad Mis amigos de Májela y Producciones ¡Gosaro! ¡Gosaro bailando con todos los muchachos! ¡El grupo más confinato del Perú! Con todos los grandes maestros en la música troncica latina Entregando solo canciones seleccionadas Con todo el amor, con todo el cariño para todos ustedes, público hermoso ¡Eso! Hoy sábado pasándola bien con todos ustedes Perfecto fin de semana Disfrutando con toda la familia, con todas las amistades Hoy por primera vez estamos en la estación de Barranco Salud para toda la gente hermosa de Chorrillos Que está por aquí presente también con nosotros La gente hermosa de Santa Clara Ata Vistar, te un abrazo espectacular Ahí están mis amigos de la mesa Número 15 Salud para Richard, salud para Paul, salud para Daisy, salud para Crisal Y toda la gente bonita que la está pasando bien Salud para Jenny, Hugo La gente hermosa de Chorrillos Se están reclamando en el hospital Ya se viene esta canción hermosa también Ya se viene hoy Complacemos a todos Simplemente queremos que el público la pase bien Disfrute cada una de las canciones con nosotros Porque ya se vienen más regalos también Se vienen regalos de Guinness Se vienen preparando Se vienen muchos regalos Nos ha traído la fábrica el señor Montalvo Estamos ya vestidos todo el año Bueno, muchas gracias Esta canción se titula El Hospital Con mucho cariño para todas las personas Que hemos sufrido una pérdida En esta pandemia, ¿no? Que horrible ha sido para todos nosotros Es una canción muy sufrida Que mi padre lo compuso en el año 93 Por su mal incurable Y bueno, esta pandemia Hemos tenido un sufrimiento A nuestros seres queridos Que esta pandemia no sabíamos qué hacer Por este mal que nos pasó así Una factura tan horrible, ¿no? Un regalito más Y ahora, ¿qué regalamos? Este jean viene Mira, bonito jean, ¿eh? Bueno, otro jean más para... Para ella, ¿ya? O para él Salud para la familia de La Cruz Una dama que sube aquí el escenario rapidito Así, al toque nomás Al toque, Roque Al toque nomás Carmen Casas Y aceno por aquí Y ya, dos Dos o tres Dos Dos o tres, ya vos se pregunta Ya, tres Que suban las tres Tres, tres Uno más, uno más Ahí está Una, dos Tres canciones Ya, una no más Una canción que cantara Josué Jurado Zurita Y se lo lleva Una canción que cantara mi padre Josué Jurado Zurita Ya, entonces vamos a cambiar Ya, para que no se vayan ahí Dos canciones Tres canciones Fuertes los aplausos Felicitaciones Felicitaciones Que estén atentos Ya se viene Hay más regalos Se viene una casaca también Nos pasan el dato Josué Jurado Junior Josué te regaló hoy Yo sé que Con un poquito más detrás Se van a acordar Incluso hasta van a cantar Las canciones así en acapella Yo lo sé Que era la señora Carmen Casas Está por allá Que no se dice nada Lo máximo Por allá tenemos a Lucía de la Cruz Del centro Del centro Del centro Ok Señoras y señores Vamos a continuar con más música Sigue la canción Para todos ustedes El hospital Con mucho cariño Para todos ustedes Saludos para el doctor Fanapa Familia Fanapa Con mucho cariño Gracias Saludos para toda la gente hermosa Chorrillos Vamos a complacer con esa hermosa canción Para Darwin Coronado Que está por ahí también Ya bueno Vamos Marcando Marcando Para Jenny Hugo Esa canción Para todos ustedes Dice Alfredo Yo creo que es un hospital Pido a Dios que me dé el favor De seguir viviendo Ay pero no puedo más Porque este mal Me está construyendo Esa es una obra Maestra Una obra clásica Era inmortal En el cielo José Jurado Subida Y ahora José Jurado Junior Para el Perú, América Y el mundo Ese es el grupo Más completo Del Perú Y todo el mundo Saltando 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 Arriba Saltando Saltando Arriba Saltando Saltando Arriba Ya 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 Vengo padeciendo Vengo yo sufriendo Un mañito grande Pasa el dolor Ay, mi corazón Ay, ay, no puedo más Y eso es Calidad, experiencia, trayectoria Para todos ustedes Ahora Escúchalo, Perú El saludo Para los que se encuentran enfermos Amigo Y el doctor no Concurante Busca Busca Dios Y hallarás Salud Y eterna Solo él Solo él Arriba Ay, 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 ay Corazacito De los que se encuentran Vengo padeciendo Vengo yo sufriendo Un mañito grande Pasa el dolor Toda sincónica Y es lo que yo tengo Pase lo que pase Y es lo que yo tengo Pase lo que pase Ay, 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 mi corazón Ay, ay, no puedo más Ay, ay, mi corazón Ay, ay, no puedo más Y yo quiero preguntar ¿Dónde está la gente Que la está pasando bien? Que me levante la mano La gente que está contenta Feliz Levante la mano Levante la mano La gente más alegre Levante la mano Hemos venido a pasarla bien Así como uno trabaja También hay que divertirse De ese encuentro ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mañana quién sabe Dónde estamos Y se lo lleva al recuerdo De Mayos El Grizal Esta canción Se le dio la borrachita de amor Para mandar las cantinas Por un querer Por un, no sé Porque, ¿quién te engañó? Por alguien que te engañó, ¿no? Por alguien que Te hizo sufrir en el corazón Con mucho cariño Para todas esas personas Que han sufrido En un momento de la adolescencia Por un amor Pero Vengan otro amor y locura, ¿no? Locura rápido Borrachita de amor para todos ustedes Todos dicen once Para presentar esta canción Batido show Salud Suena Para ti esa canción Báilalo, báilalo El encendero Más seguido, Mato Con José, cuidado Sosa Por culpa de tu cebolla, báilalo No sé por qué tú me alejas, por culpa de tus engaños Perdido, por favor estoy, por culpa de tus tracciones Por hecho ahora estoy Un abrazo, corazón Ya no sufres tanto, oricor, oricor Quítame la vida Ahora Corazón, corazón Ya no sufres tanto, oricor, oricor Quítame la vida La familia Salazar La clase Vitalidad del corazón Corazón Sg, corporación Ahora se va para ti Borracho en esta cantina Tomando varias cervezas Con tu cigarro en la mano Por culpa de tu traición Con tu cigarro en la mano Por culpa de tu traición No sé por qué tú te libras No sé por qué tú me alejas Por culpa de tus engaños Perdido, por favor estoy Por culpa de tus tracciones Borracho, ahora estoy Corazón, corazón Corazón, corazón Ya no sufres tanto, oricor, oricor Quítame la vida Corazón, corazón Ya no sufres tanto, oricor, oricor Quítame la vida Todas las canciones Entregando para todos ustedes ¿Dónde están los balones trabajadores? Levanten la mano Levanten la mano Levanten la mano O la cerveza O la botella Levanten la mano O la gente champeadora Saludos, saludos Para todos ustedes Para todas las mujeres trabajadoras También Lo máximo La gente champele Comparte momentos Sin olvidarles con nosotros El escenario Y esa canción Con mucho cariño Para toda la gente trabajadora Lo presentamos En exclusiva Para mis amigos Maclay Maclay Producciones Y Gary Suena mi canción para ti Trajando Trajando por ti En escenario Josué Jurano Jr. Y el grupo más completo del Perú En la estación de Borracho Y la mano sal Cuando me encuentro solo Y lejos de mí Y ese recuerdo El orgullo Que me hace vivir Yo no quisiera Firme De tu lado Amor Pero tengo que hacerlo Para traer el paz Y como dice Extraño Tus besos Tu calma Tu paz Tu pierna Viral Que me hace Tal vez Extraño Tus besos Tu calma Tu paz Tu pierna Viral Que me hace Tal vez La gente hermosa Es La cruzada Más la falta Claro Los amigos de turo Con cariño Con cariño Con cariño Con cariño Arriba En elrio En elrio Gracias, ya no sofrás Cuando me encuentro solo y lejos de mí Ese recuerdo tuyo que me hace vivir Yo no quisiera irme de tu lado, amor Pero tengo que hacerlo para traer paz Extraño tus besos, tu alma, tu paz Y una mirada que me hace feliz Extraño tus besos, tu alma, tu paz Y una mirada que me hace feliz El machi bolito, el machi bolito Bailando y gozando con nosotras en esa noche ¿Dónde están los aplausos? Eso... Lo máximo, ¿ah? Salud para Jenny, Hugo Y todas las amistades de la gente hermosa de Chorrillos Queremos enviar saluditos por aquí Para toda la gente hermosa de Santa Clara Atevitarte Salud para Cristal, Daisy, Paul, Richard Y toda la gente bonita de la mesa número 15 Que la está pasando bien Hagan llegar así su notita de saludo O en su cel también Se pueden acercar con toda la confianza Y reclamar sus canciones O hacernos llegar su notita de saludo Saludos, Alfredito, por aquí A ver, listo Al toque rock Vamos a enviar saluditos Para toda la gente hermosa El Callao Un abrazo maravilloso Ahí está Salud para Soledad Rosa Y toda la gente bonita que la está pasando bien Salud para Jean Pierre también Y toda la mancha más alegre Que la está pasando bonito Hoy, sábado Con nosotros Disfrutando de todo el espectáculo Garantizado Con el grupo más completo del Perú ¿Se vienen regalos? Cada vez que habla José Jurado Junior Está regalando Está regalón Está regalón Bueno, después de esta parranda Vamos a regalar una casaca original Que hemos estado dando en la pandemia Una casaca por las redes Pero bueno No tengan miedo Levándense Pueden bailar un ratito No tengan miedo Le vamos a contar la confianza Y vamos a bailar La rica cumbia andina De mi padre José Jurado Zurita Esta canción se llama Cúrame la herida Con mucho cariño para todos ustedes Y bienvenidos a la estación de Barranco Marcando Panadero Esa canción Para todos ustedes Salud para toda la gente hermosa El Callao City Jean Pierre Soledad Rosa Un saludo muy especial Salud Doctor Conamba Saluda Saluda Ahí voy por mi Mi chuño Un poquito Mi huacatay Feliz aniversario Carlitos Para todas las personas Súbele el bombo De Huancayo Nuestro rico Huancayo Perú Centro de Perú Mucho cariño Huancayo Junín Que viva Viva Perú carajo No se escucha nada el bombo Carlitos Súbelo 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 Carlitos El bombo Para Luchito Cárdenas Con mucho cariño Ahí está Súbelo 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 Carlitos Sí Súbelo Súbelo Toda la gente hermosa Un poquito más Queda Julito Ok Todo listo en once Para presentar Señoras y señores Esa Hermosa canción Con todo el cariño Para toda la gente bonita La estación de Barranco Éxito que suena Para ti Para bailar Con toda la gente bonita Que hoy goza y baila Con nosotros Quiero ser esa esta canción Yo soy el club de la Saz En escenario Josué Julado Junior Y el grupo más completo El Perú Para todos ustedes Grábalo Más tres producciones Nos vamos a yacucho Vamos a pasar Nos vamos a revivir Ahora Cúrame la herida De la quisida La herida De este corazoncito Para yo volver A ilusionarte Para así tener Otro cariño Para yo volver A mejorarte Para así tener Otro cariño Cúrame la herida Poquito a poquito Y con esa sangre A ilusionarte A ilusionarte Puedes ir tuya Puedes ir tuya Puedes caer Así Ahí Ahora Vamos a cantar Vamos a cantar otra vez El Vicentelo Salud Cúrame la herida Puedes ir tuya Puedes ir tuya Puedes ir tuya Puedes ir tuya Para así tener Ay, lo que busca ¡Ay, lo siento mío! Puedes ir tuya Puedes ir tuya Puedes ir tuya Poquito a poquito Poquito a poquito ¡Curajo y sangre! ¡Ay, lo siento mío! ¡Ay, lo siento mío! ¡NiSE! La gente autonómica Lo máximo Queremos semillar el saludo muy especial Para la familia de Montalvo Gings Toda la gente hermosa de la mesa número 8 Un saludo para César, Karina, Johanna Un saludo para Luis Gracias por el apoyo incondicional Muy agradecido a ustedes, lo máximo Queremos enviar también saludos especiales Para David Rosado, Richard Saleta, Norma, Abigail Jiménez Y toda la gente hermosa de Guaracherí Donde mi amor se hizo No se hizo pedazos, ¿no? Ya para la próxima, para la próxima Seguimos señores con el show Sigue el espectáculo Sigue la canción para todos ustedes Solo éxitos seleccionados en la estación de Barranco Y la goza Así Rosado 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 Una noche en tu brazo, como niño me vayas Una noche en tu brazo, como niño me vayas Jugaste con mi cariño y a mi cama la hierba Jugaste con mi cariño y a mi cama la hierba La gente hermosa, el distrito de Mito Con cariño Salobra, Alexandra, Rosales, Carlos, Berase y Alexis Piñas Marlene Paukar, Evelyn Piñas, Marco, Berase y la gente hermosa Distrito de Mito, con cariño Salud, salud Que bonito Decías que me querías, decías que me amabas Decías que me querías, decías que me amabas Vivías con tus palicias, que no me has querido Vivías con tus palicias, que no me has temado Una noche en tu brazo, como niño me vayas Una noche en tu brazo, como niño me vayas Jugaste con mi cariño y a mi cama la hierba Jugaste con mi cariño y a mi cama la hierba Jugaste con mi cariño y a mi cama la hierba Corre bastante ahí en tu brazo Salud con la corona, amigos que están ahí Felicidades Guarachini Compartiré mi familia, para poder de Guarachini Que canción desean, no sean tímidos En poco tiempo más, estamos íntimamente cerca Así nomás, no nos perseguimos Vida con confianza en tus canciones Luchito Cárdenas El rey de las construcciones En todo Lima Por los 30 años De mi aniversario de bodas Gerardo y Mi señora esposa Con cariño Y Sotina Rocío Y Bueno, por 30 aniversario Gerardo Canapa Señora esposa Con mucho cariño Noelia, ¿no? Noelia Noelia Noelma ¿Qué es la paleta? Yo más tegatón, pero señor Feliz aniversario Feliz aniversario Que no sea muy bonito Esta canción va por ustedes Ya por su aniversario 30 años de casado ¿Quién tiene 30 años de casado aquí? Mi respeto Mi respeto Que andás que aguantan Eber López Es el amor, el amor, el amor 30 años A ver, una canción De amor, ¿ya? Con su de saluditos en toque Para la gente hermosa de Cusco Es el hombre Rubén Castro J.C. Dulce, Romero, Guina Y la gente de Cusco Ya se viene de casas en privado Manzanita Verde Saludos para Pedrito Y toda la mancha La gente va a salir Que la está pasando bien Y llega la notita Saludos Saludos para Marta De parte de Andrés El amor de su hija Y sobre aquí Ayacucho Yo te cajudo para ti Doctor Janapa Y feo de amor Noelia 30 años Enamorado estoy de ti La gente hermosa de Ayacucho Juliaca También están por aquí los muchachos Presentamos esa canción A gozar a gozar Para todos ustedes Saludos Para toda la gente bonita De Santa Anita También están por aquí los muchachos Saludos señores Con el rico vino Y las gentes Saludos 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 Por acá Por acá Saludos Por los casados Y por los solteros Que viva y que beba Ahora sí Todos dicen 11 Para compartir más alegría Para ti Aquí está Dímelo Cosmolitao Y su grupo completo Para todo el Perú Aquí estoy Y me entiendes Enamorado en tu puerta ya Sin saber que tú Me quieres a mí Enamorado en tu puerta ya Sin saber que tú Me quieres a mí Con la sangre de mis penas Con la sangre de mis penas Tu puerta queda Me la recalcó Sin saber que tú Me quieres a mí Tu puerta queda Me la recalcó Sin saber que tú Me quieres a mí Los coeros La vacuna ¿De quién, de quién? Gitarmi El maestro Ging, Ging, Ging El 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 Enamorado en tu puerta ya Sin saber que tú me quieres a ti Enamóralo en tu puerta ya Sin saber que tú me quieres a ti Con la sangre de mis venas Con la sangre de mis venas Tu puerta queda, queda de cantar Sin saber que tú me quieres a ti Tu puerta queda, queda de cantar Sin saber que tú me quieres a ti Y esa canción Ese gran clásico De casas en unidad ¿Por qué? Julio Gutiérrez Tu canción La familia Mesa, Javier Mesa y Mati Con mucho cariño ¿Cuántas noches lindas? Yo pasé contigo ¿Cuántas noches lindas? Yo pasé contigo Ahora sí Recuerdos que nunca los podré olvidar Tú me enseñaste lo que es el amor Recuerdos que nunca los podré olvidar Me enseñaste lo que es el amor Otra vez Pero fue el destino que te hizo cambiar Pero fue el destino que te hizo cambiar Ahora suena así Ahora suena así Ahora tu orgullo Ya se terminó Vas a ser madre La vida es así Ahora tu orgullo Ya se terminó Vas a ser madre La vida es así Se la sal De casas en privado Que la llevas a un hijo Pronto de otro hombre Que nunca se amaba Más fuerte De casas en privado Que la llevas a un hijo Pronto de otro hombre Que nunca se amaba De casas en privado ¿Por qué? Al conmigas ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vas a tener un hijo ¿Sabes? Quiero mucho a su padre Escucha, Chobi Y no le engañes Como a mí me he traicionado Ya se viene Hombre casado Chobi Lo cantamos otra vez Cuanta noche lindas Yo pasé conmigo Cuanta noche lindas Yo pasé conmigo ¿Cómo dice? Recuerdos que nunca Nos podré olvidar Me enseñaste Lo que es el amor Pero fue el destino Que te hizo cambiar Pero fue el destino Que te hizo cambiar Ahora tu orgullo Ya se terminó Vas a ser madre La vida es así Ahora tu orgullo Ya se terminó Vas a ser madre La vida es así ¿Se le ha salido? ¿Se le ha salido? ¿Se le ha salido? ¡No fuerte! La vida es así La vida es así Ahora tu orgullo De la vida es así Más fuerte Seguimos Y los saludos por aquí Salud para la familia Mesa Mi amigo Javier está por allá Salud para Mati Y toda la mancha La gente bonita que la está pasando bien La familia Montalvo Yings Un abrazo espectacular, mesa número 8 Todas las grandes amizades de la gente de Santa Clara De evitar de mesa número 15 Elio Incendero, mesa número 23 Y toda la mancha, la gente más alegre La gente que la está pasando bien La gente de Santa Elena y la gente de Manilza También está por aquí Un saludo muy especial para Willy Coronado Para Alicia Romero, para Alicia Franco Y Mariquita con mucho cariño La mesa que está por ahí creo que va a ser Para León Ina Huanca Mira, no te veo reciente veo Es que el reflector Para León Ina Huanca Para Chino Richard y señora Olga Tayón Mucho cariño No lo había visto, perdón Mucho cariño para Chino Richard Para León Ina Huanca Para León Ina Huanca Y la señora Olga Mucho cariño Saludito por aquí para David Rosado Richard Saleta Norma Vigail Luis Luis Jiménez Gente de Guano Chidi Mesa número 16 Esta canción para la mesa 14 Presentamos esa canción entonces Para seguir gozando con toda la gente bonita La gente que está tomando Compartiendo momentos inolvidables Para ti Esa canción que suena Y ahora Con mucho amor Los héroes de la bubiandina ¿Quiénes son? El grupo de empleos Claro Con sus jurados Y también de Malinza También de Santa Elena También de Santa Clara De la iglesia Tú que siempre fuiste Todo el tiempo creída Ahora estás sufriendo Ahora estás esperando El hombre que elegiste Te dejó con un hijo Y callar y llorar Y hasta tu amigo De precios de Sanitario Muy sincero Tus errores te han convertido En mujer A-a-a-u-la-la En mujer A-a-a-u-la-la-la La gente ya está bailando La gente ya la está haciendo guía Se viene el regalo De una casaca original Se viene, se viene en breve Mientras tanto presentamos Esta canción Ya siempre fui descreída Ahora estoy sufriendo, Cholita Vamos a gozar, mi gente Cinturita, cabeza, cinturita, cabeza ¡Muy gracias! La gente ha hecho ríos Ósalo, que siempre fuiste En el tiempo creída Ahora estoy sufriendo, ahora estoy sufriendo El hombre que elegiste Te dejó tan único Dejaría de llorar Que yo soy familia Te preciaste a mi cariño Puro y sincero Tus errores te han convertido Te preciaste a mi cariño Te preciaste a mi cariño ¡Gracias! ¡Dale roja! Bailiosa Con Josué Jurado Suño Y el grupo más completo en Perú Por ratos, por ratos Creo que se pongo Ok Vamos a presentar Esa hermosa canción Canciones que el público reclama, solicita A cada momento, a cada instante Y hoy la vamos a presentar para ti Carlitos, sube un poquito el monitón Por favor Listo, continuamos con el show Continuamos con el espectáculo Queremos enviar más saludos por aquí Salud para toda la gente hermosa Salud para Cusco Salud para Rubén Castro J.C. El Dulce Salud para Holguita, Rosmery Y toda la gente bonita que la está pasando bien Mesa número 25 Ahora sí Todo listo entonces Señoras y señores Para continuar con el show, el espectáculo Hoy con todo ese público hermoso Pasándola bien Este sábado espectacular Bailigosa Con Josué Jurado Junior Y el grupo más completo Del Perú Pasándola bien Esa noche Fenomenal Con toda la gente Bella Que baila y goza Con todo ese público Encantador Que disfruta con nosotros Cada una de las canciones Que estamos entregando Con todo el amor Con todo el swing Con todo el cariño Con toda la gente chévere Que hoy disfruta De todo el poderío musical De todo Los éxitos que estamos entregando Para Giselle Con mucho cariño Lo máximo Ahora Disfruta de esa canción Te digo Te digo adiós Vamos a ir Por si vas a girar Vamos a ir Carmen Casas El pasito El pasito Te digo adiós Te digo adiós Sárqueme el alma ¿Qué puedo hacer Si me busco frente a Dios? Hay los caminos Con todo el busco Seguimos ya Con las duras Te parás Contentas durmiendo Te marcharás Sufriendo, llorando Tú volverás Contentas durmiendo Te marcharás Sufriendo, llorando Regresarás Con las duras Con las duras Y ahora presentamos Esta canción Muy querida Muy reclamada A nivel nacional E internacional Y ahora escúchalo ¿Dónde está la gente más alegre? 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 Dos horas tú y a mí me aman Dos horas tú y a mí me asumir Feliz 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 Mirado ingratante Mi corazón no soporta Presiones de ti Ingratante Eres como la hoja seca Que el viento la reba tú Tú misma tienes la culpa Por no saber querer Perder el sangre Mi amor te entregué Mi vida también No quiero saber Nada, nada de ti Mi amor te entregué Mi vida también No quiero saber Nada, nada de ti ¡Más que ríos, doctores! Por todo el minuto Soy Jesús Salón para los productores El mejor café Que viene sal y abuno Para toda la gente que está hablando Infruten Últimos semanas Unas ocasiones Señoras y señores Vamos a seguir pasándola bien Compartiendo alegría total Para que el público Disfrute con nosotros esta noche Carmen, casa Ya se viene corazón, corazón Ya se viene, ya se viene esta canción Mientras tanto presentamos Ese éxito Para ti Escúchalo ¡Escúchalo! ¡Suscríbete! 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 Que creías, ingrata, que pensabas tú de mí Que creías, ingrata, que pensabas tú de mí Nada será para ti, solo un juego y nada más Nada será para ti, solo un juego y nada más En tu vida me ha sido un ilusión cualquiera En tu vida me ha sido un ilusión cualquiera Me da pena tu vida porque todo me terminó Me da pena tu vida porque todo me cierre Seguimos bailando Levanten la mano la gente que está bailando y gozando con nosotros Disfrutando de todas las canciones hermosísimas con todo el cariño Y ahora escúchalo Del paraíso musical al niño Por su beculado Y al rumbo completo Para todo el Perú En el parque de mi pueblo No se ama que se despide En el parque de mi pueblo No se ama que se despide Como el parque estaba solo Triste en la despedida De la noche la sombra De 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 la sombra Mi quebranto De tu corazón grata De la sombra De la sombra En tu corazón grata, en palabras de cimiento El viento de rara no ves, y deja su granidad El viento de rara no ves, y deja su granidad El llanto de mis ojos, con palabras se van El llanto de mis ojos, con palabras se van El llanto de mis ojos El llanto de mis ojos, con palabras se van Vamos a la casaca Un regalito por aquí, una casaca A ver, vamos a regalar, vamos a regalar Carmen Casa, ya no, ya tiene regalo de sobra Carmen Casa Solamente quiero que digan, que suban aquí nomás, dos personas nada más Que suban aquí dos personas nada más, ya, dos personas nomás que suban aquí Dos personas totalmente ebrias, no hay ninguna, no hay ninguna Las primeras dos personas, las primeras dos personas Cuando llega el grupo Génesis a Lima ¿Y qué año, qué año? Le ganó, ganadora Fuerte los aplazos para Carmen Casas ¿Cómo es que lucía la cruz? ¿Cómo? Nos vamos con dos temitas, ya Operación foto Que se ponga la casaca La fotito para el recuerdo Con el increíble en el vacilón Échale pues Y aquí insistes Como siempre Salud para toda la gente hermosa De Sandy, Apuno Lo máximo, la gente bonita Queremos quedarse más, pero Aso La gente hermosa de Chupaca No, pronto nos reencontramos Puede ser en el Complejo Santa Rosa En el Palacio del Amor, en Gato de Vitarte Ya va a venir Mejores tiempos, así que no se preocupen Ya saben cómo está la situación Ya tengo el tiempo apretadito Ya, para la próxima Te juro que te doy la guitarra Este, muchas gracias A la staff de Estación de Barranco Nos vamos con dos canciones Y bueno, espero que hayan pasado Espero que hayan pasado Un momento agradable Aquí en la Estación de Barranco Por primera vez En la agrupación de mi viejo Josué Jurado Zurita Génesis que fundara Bueno, Josué Jurado Junio Que les habla Muchas gracias A la staff de Barranco Por la confianza A la señora Nina Y a todo el staff Muchas gracias Nos estuvimos con estas canciones ¿Ya? Te hayan pasado muy bonito Gracias gente hermosa No vamos Gracias a toda la gente bonita De la Estación de Barranco También Muy agradecidos Con todo el staff Que está ahí Trabajando también Gracias a todo el público Por haberse dado cita Esa bonita presentación Nos vamos felices Y contentos Nos reencontramos bien Nos vamos tristes Porque normalmente No estamos acostumbrados A tocar tan poco tiempo Pero bueno Es así aquí ¿Ya? Es así aquí Así que ya nos reactivamos Y vamos A disfrutar estas últimas canciones Vamos a bailar Y nos respetimos Con todo el amor del mundo ¿Ok? Nos reencontramos en julio Que día martes Gracias mi gente hermosa Nos vamos Cuídense mucho Hasta la próxima Dios me lo bendiga A cada uno de ustedes Pórtese bien No hagan travesuras ¿Ah? Que día la soltería Pero siempre con mucha responsabilidad ¿Ya? Por favor Especialmente a la gente De Santa Clara Hasta evitarte ¿Listo? Nos vamos agradecidos Con todos ustedes Público hermoso Gracias a los muchachos De Maclay Producciones También lo máximo Ahora sí Nos vamos gente hermosa Para todas las personas Que sufrieron una decepción Con su propio amigo ¿Ya? Con su propia amiga ¿Ya? ¿Cómo duelen las espinas? Hay que tener cuidado ¿Ya? Eso duele más Ahora sí Ahora sí Gracias gente hermosa Vamos a bailar Vamos a bailar Últimas canciones ¿Cómo duelen las espinas? ¿Cómo duelen las espinas? ¿Cómo duelen las espinas? ¿Cómo duelen las espinas? Así se llama esa canción ¿Cómo duelen las espinas? ¿Cómo duelen las espinas? ¿Cómo duelen las espinas? ¿Cómo duelen las espinas? Yo no iba a pensarlo Y no la sé, quiero olvidarla, nunca recordarla, porque mi techo no lo haces sin más Te decimos, cuídense mucho con este video, hasta la próxima, nos reencontramos en cualquier punto Atentos a las publicaciones, atentos a las redes sociales, estaremos pronto con ustedes Así que no se preocupen señoras y señores, esto recientemente es el comienzo Estamos con toda la gente bonita de la estación de Barranco, felices, contentos Nos vamos, nos vamos, bochando cada uno de los muchachos Everguarín que en el bajo electrónico, los más chibolitos que en los ríos Matito Ocho, salud, salud muchachos Julio Gutiérrez, Amadeo Seripizal por allá Alfredito, salud, salud Y el increíble en el vacilón La gente hermosa y caballita comparte con nosotros Busco un remedio para suprimiendo Ese remedio lo busco y no lo encuentro Porque ya más que bastante he sufrido Ya más que bastante he llorado Ese remedio lo busco y no lo encuentro Ese remedio lo busco y no lo encuentro Porque ya más que bastante he sufrido Y ya más que bastante he llorado ¿Dónde están los hichas? José Julio Jr. Una Uya Arme, gracias Gracias gente hermosa Nos vamos contentos, felices, hasta la próxima Breditos, amayú Huice mucho, bórtese bien Nos reencontramos en Culiana Nos vemos con el clásico y clásicos Ya no llores con azul Vamos ahí, pues suba a tu lado No le salga a tu tema, se me vino a algunos cercanos ¡Ven para allá! ¡Selcano, selcano! ¡Eh! ¡Eh! ¡Selcano, selcano! ¡Eh! ¡Eh! ¡Selcano, selcano! ¡Eh! ¡Eh! Gracias a la gente alta y tarde, se me aclara La gente buena, sí, la gente buena, sí, la gente buena, sí ¡Eh! 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 ¡No lo ganamos! Corazón, corazón ¿Qué te pasa, pues, corazón? ¿Cómo dice? Corazón, corazón ¿Qué te pasa, pues, corazón? Todo mal que me rey me dio Solo la muerte no siempre Con lo mágico de mi remedio, solo la muerte me ocurre Gracias por haber asistido a esta maravillosa presentación Previniendo la página oficial de Josué Colado Junior, real de la mano Gracias, gracias Una bulla para Josué Colado Junior Gracias, hasta la próxima, gracias por estar con los vientos Montero Jims, gracias Maclay Producciones, Novasio Muchas gracias, hasta la próxima, muchas gracias